¿Qué tal amigos? Muy buenas a todos, bienvenidos de vuelta chavales, acaba de salir nueva tienda del Fortnite, tenemos una nueva skin de Halloween, la Alexa mal de ojo y muchos me habéis estado pidiendo que suba el vídeo con el nuevo truco de comprar skins baratas en la tienda de objetos del Fortnite usándolo para la skin de Alexa, para que os salga de forma más barata, deciros que si lo hacéis pues os saldría por 500 pavos pero chavales, deciros que este nuevo método, ya que el anterior como sabéis ha sido parcheado por parte de los del Fortnite ya no se puede estar haciendo eso de estar regalándonos cositas con cuentas secundarias, deciros que el nuevo método este yo lo he investigado, ya llevo unos cuantos días investigándolo, de hecho podría haber subido vídeos de ello y amigos, deciros que este método no huele demasiado bien, yo os recomiendo que no lo hagáis, si no lo sabíais pues es un método que se tiene que utilizar básicamente, bueno, se tiene que utilizar en Discord y a través de un bot y de esta forma nos podemos estar regalando cositas de la tienda del mismo método, de la misma forma que lo hacíamos anteriormente pero chavales, claro, es que aquí hay una diferencia y es que anteriormente lo hacíamos dentro del Fortnite lo cual era un error por parte de ellos, era un bug, entonces si lo hacíamos dentro del Fortnite obviamente si es dentro del juego, pues es un error de ellos y nunca va a pasar nada nosotros nos podemos aprovechar hasta que los del juego lo parchen entonces este otro método chavales, es a través del Discord, lo cual esto ya es otra aplicación es un programa de terceros, entonces ya aquí es cuando tenemos el problema yo no subiré este método porque ya os digo, esto es baneable o sea, os pueden advertir por ello, por estar utilizando este método si lo habéis hecho chavales, yo os recomiendo que ya no lo hagáis más ¿vale? porque como os digo, es un método que teóricamente no está permitido ¿vale? que no es propio del Fortnite, entonces si estáis utilizando otra cosa exterior, externa que no es del Fortnite, aquí ya estaríais haciendo cosas ilegales ¿vale? por otra parte, hay otras veces que sí que hemos tenido pues otras oportunidades de conseguir regalos o cosas a través de bots ¿vale? ya sabéis que estas cosas siempre acaban, se acaban parcheando incluso podría los de Epic Games estar retirando vuestras cositas y bueno, obviamente pues devolveros los pavos ¿no? pero si se lo toman hombre, si se lo toman un poco peor ¿no? pues podrían eso, advertiros incluso podrían estar baneando yo amigos, no os lo recomiendo que lo hagáis yo cuando sepa un nuevo método, un nuevo bug para poder estar consiguiendo cositas baratitas en la tienda, que sea un bug dentro del Fortnite pues os lo subiré, pero de momento no es el caso esto como os digo, no pinta bien así que chavales, yo os lo recomiendo que no lo hagáis entonces, ¿hay algún método de comprar la skin del Hexa de forma barata? pues si entiéndolo mucho, pues deciros que no a no ser que queráis poner en riesgo pues vuestra cuenta yo amigos, no lo voy a compartir este método ¿vale? porque es un método muy, muy, muy poco fiable y amigos, yo no quiero que nadie de mi canal le pase nada malo así que amigos, si queréis la skin del Hexa pues simplemente habrá que comprarla como lo hacíamos normalmente cuesta 1200 pavos así que mira, a mi me pica bastante pero bueno, yo lo voy a hacer mira, vale de hecho es la primera skin o la segunda skin de Halloween que me compro la que sí que pica, molesta un poco pero es el precio real los del Fortnite viven de esto así que, amigos habrá que habrá que de momento hacerlo de esta forma ¿vale? así que chavales, aquí os traigo una opinión ¿vale? de este nuevo truquito o método que como os digo, es baneable y nada amigos, nada si os ha gustado el vídeo la información os ha servido de ayuda dejar vuestros me gustas suscribiros al canal compartir el vídeo y activar la campanita para no perderos ninguna novedad del Fortnite y chavales, si compráis pues alguna cosita nueva en la tienda como por ejemplo esta nueva skin del Hexa o cualquier otra cosita podéis utilizar mi código que está aquí gracias a todos chavales por vuestro apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo chao